que realmente sí son alternativas, porque la lógica del beneficio en términos de que es supuestamente una producción social pero para una apropiación privada, pues cada vez más tiene límites muy fuertes. Entonces habría que pensarlo precisamente desde el espacio en el que nos encontramos. Y precisamente eso también nos lleva a pensar claramente y a revalorizar quiénes son esos actores, cuáles son esas propuestas, de qué manera se desenvuelven y si realmente son alternativas de solución. Y eso nos lleva nuevamente a lo mismo. Esas alternativas son antropocéntricas, son realmente biocéntricas, como en un momento determinado, como dice la compañera, podría pensarse que es la lógica del desarrollo del capitalismo hoy en términos de la imposición, desde el punto de vista del consumidor, de ciertas técnicas que podrían llevar a una mejor reorganización de la producción. Entonces, precisamente, digamos, eso es lo que abre ese espacio. Y todo esto apoyado efectivamente sobre propuestas, interpretaciones y análisis, por ejemplo, en términos de las modernidades. Es que no hay una modernidad. Ustedes miran, digamos, toda esa discusión sobre modernidad y posmodernidad, pues nosotros también hemos sido modernos como todo el mundo lo ha sido, pero de otra manera. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a rescatar esas diversidades? Esas diversidades que han estado ahí totalmente presentes. ¿Cómo vamos a rescatar, para ponerlo en términos de este esquema, las potencialidades que siempre ha tenido el trabajo independientemente de ese proceso permanente y sistemático de dominación? Es que sí, eso es cierto, eso es así, eso ha sido así permanentemente. Ha habido un proceso permanente y sistemático de subordinación, de disciplinamiento, pero es que el capitalismo nunca ha podido utilizar todo el trabajo vivo para funcionalizarlo en su propia lógica. Y eso es lo que estamos notando el día de hoy. En términos de las diferentes expresiones políticas, sociales y culturales que existen hoy, que tienen alternativas, que tienen propuestas, que son propuestas de interpretación que pueden ser culturales y que de pronto hemos, digamos, calificamos de una manera marginal porque esos zarapastrosos indígenas van metidos en las corrigueras colombianas con una idea de la pacha, no tiene sentido ¿cierto? no tiene sentido desde una lógica supuestamente del beneficio del beneficio particular pero probablemente si lo tiene mucho en términos de un relacionamiento concreto con una naturaleza y con una forma muy específica de construcción cultural que no necesariamente se quedó allá digamos fijado en el tiempo y en el espacio como los salvajes que alguna vez empezaron a transformar la naturaleza y le rendían culto a esa naturaleza no, es que se han transformado también han cambiado sus tradiciones como ha sucedido en todas partes vuelvo y repito, digamos, esa discusión por ejemplo entre modernidad y postmodernidad pues nos lleva a ese punto y es absolutamente claro o sea, todas esas discusiones sobre modernidad y postmodernidad que desmontaron en Europa y en Estados Unidos pues ellos la están haciendo desde una supuesta única tradición y no han reconocido que había múltiples modernidades de la misma manera que hay múltiples postmodernidades entonces precisamente eso nos lleva a plantearnos claramente que esta cartografía y este espacio de la discusión tiene que ser diverso y tiene que ser múltiple y que tenemos es que empezar a mirar desde esa multiplicidad desde la multiplicidad que siempre ha tenido el trabajo en términos de expresión el trabajo vivo en términos de expresión permanente como no única y exclusivamente como un trabajo supuestamente dominado y creo bueno eso es para para el próximo bloque de de la presentación vamos a tratar de entender esas multiplicidades esas diversidades como se juegan hoy en términos de la crisis yo tengo una inquietud relacionado con la con la pregunta que hacía en relación con las relaciones que se dan en materia de adquisición de beneficios relacionados a los proyectos orgánicos no sé si tengo una confusión pero lo que yo entendía era a propósito de cuál es el grado de beneficios que se obtiene desde el punto de vista de la atención del producto pero ¿cuáles son las incidencias que en materia ambiental repercuten cuando se utilizan ciertos tipos de semillas por ejemplo las semillas que son las que son frutos de los que son los franquínicos yo entiendo que uno de los puntos que condujo a la incursión de la de la biotecnología en materia agricultura fue porque el sistema tradicional o sea los campesinos utilizaban unas semillas que con el tiempo se fueron fueron siendo no muy útiles en el sentido de que la cantidad de plagas atentaba contra el rendimiento de las semillas entonces para poder garantizar la producción había que utilizar pues muchos insecticidas que eso pues además tenían serias repercusiones sobre la digamos sobre las bondades del producto por la contaminación que fue llevado y además pues por la contaminación que se ejercía sobre el ambiente entonces yo le pongo un ejemplo en el maíz entonces se descubrió que hay un vacilo vacilo turingensis que generaba una proteína natural esto estaba en la misma sustancia orgánica entonces ese vacilo se incorporaba a la planta y actuaba naturalmente contra hongos bacterias etcétera etcétera y hacía que la planta creciera bien pero entonces que uno hizo la biotecnología tomó pues tomó esa proteína ese gen que era el que le incorporaba a la planta la propiedad para que generara la resistencia a la plaga pero entonces el problema está en que ellos toman ese gen y lo comercializan pero entonces cuando ya le venden la semilla al productor esas son semillas estériles o sea cuando ya germina son semillas estériles entonces ahí es donde está el problema ¿verdad? porque como son semillas estériles ya el pobre agricultor no tiene la forma porque la utiliza una vez la mejor una vez pero no puede utilizar la semilla que le genera ese producto para seguirla haciendo como la hacía tradicionalmente entonces ese es el punto clave pienso yo que entonces ellos monopolizan las semillas entonces el agricultor no tiene otra manera una noción es que lo que quería yo anotar antes es el uso del término beneficio en este caso o sea interpretarlo como ganancia lo varía si es en términos marxistas entonces para no confundirnos con el beneficio como factor social como un beneficio social entonces hablar más bien de ganancias o usar otro término que no nos llevas es que ustedes saben que el marxista en este momento tiene no tanta valorización pero obvio yo lo que estoy hablando es de tu paridad eso no tiene otra apropiación privada del beneficio que a diferencia del beneficio de digamos es muy esencial es que todos estamos de acuerdo en que lo que hay en el capital es una producción social ¿por qué? pues es social porque todos lo producimos el problema no está ahí el problema es que esa producción producción social tiene un tiene una apropiación individual y está poniendo unos límites individuales personales casi de grupos en términos de hacia donde tiene que ir ese es el punto de explicar un poco fuerte que está ahí digamos al interior de esa manera que se entiende la síntesis en términos de colocar el trabajo en el centro de la claro podríamos decir hay productos que producen beneficio pero no producen ganancia si si bueno yo no quise entrar en toda esta discusión valor de uso valor de cambio que me parece que son conceptos que yo trabajo mucho con grupos interdisciplinarios como ustedes entonces creo que claro podríamos hacer toda una clase en términos de la conceptualización me parece que claro esto es una simplificación probablemente en términos conceptuales que se pierden mucho en términos de las digamos de las especificidades concretas de la utilización de cada uno de los conceptos pero me parece que es lo más ilustrativo porque si empezamos es tratar particularmente de empezar a generar una especie digamos de conceptos y de miradas que sean asequibles digamos a lo que ustedes digamos a lo que ustedes podrían tener en este momento claro que en el texto se van a encontrar eso todos los conceptos los van a encontrar cuando lean el texto allí están finalmente establecidos pero bueno volvamos a la propuesta del compañero en términos de en términos de la propuesta de la propuesta